El gobierno del estado de Chihuahua es esencial, de tal forma que busqué que el gobernador nos recibiera, no solamente al síndico, al equipo completo de la sindicatura para que se sienta un lazo primero de trabajo, de compromiso y el otro, el sensible, el fraterno, para que cualquier situación que se le ofrezca a él de la sindicatura entremos a la orden, no solamente de palabra o a través de un escrito, de un papel que nos conozca de cara y que tenga toda la confianza de llegar a apoyarse en nosotros. Apenas días, ¿está todo listo ya? Pues ya el equipo ya está listo, falta que entremos a trabajar para alistarnos día con día.